Este 14 de junio es el Día Mundial del Donante Altruista y en el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Teledón, prácticamente el 50% de la población que recibe lo hace por ayudar y no por algún compromiso. Solo en el 2016 atendieron 1.300 donantes, de los cuales 650 se acercaron de manera voluntaria. Prácticamente todos los días reciben donantes altruistas, quienes se acercan al lugar a donar sangre para ayudar a muchas personas quienes no conocen. Uno de esos donantes es Jafit Flores, quien tiene tres años de ser altruista. Este vecino de María Auxiliadora habló de la importancia de ayudar. Por voluntad propia, por el poco conocimiento que hay, porque sí hay muy poco en el medio, pero sí por voluntad propia. Igual, que donen, que eso no huesta nada, que no es tan difícil, que no hay tanto mito como se dice que se engorda, que se enflaquece, que en fin. Sí, pero sí, que donen. Viera que no, ya uno se acostumbra, se acostumbra a venir, igual a como dice el doctor, a tener su tiempo, su rato, a saber que hay que sacar rato, a saber que le hace falta. En realidad es bonito, no es feo. Le está ayudando a alguien que no conoce también. Pero, para entender mejor, ¿qué es un donante altruista? Una persona altruista es aquella persona de esta comunidad que tiene realmente en su mente el conocimiento de que se ocupa en los servicios hospitalarios, en los servicios de salud, se ocupa tener un recurso tan valioso, tan poco fácil de conseguir, como lo es la sangre y sus hemoderivados. Esos son glóbulos rojos empacados, plaquetas, plasma fresco congelado, criopicipitados. Entonces, esa persona tiene esa conciencia de que ella, nada más porque le nace, no porque tenga algún familiar con alguna situación, sino porque realmente ellos llevan un control y dicen, mira, ya me toca, y acuden. ¿Cómo puedo ser un donante altruista? Nada más es decir, soy una persona sana, tengo sangre, la puedo regalar, la puedo donar, la donación es un regalo, entonces voy a acudir a cualquier centro de donación sanguínea, puede ser de la Caja Costarricense de Seguro Social, como también en nuestro país existen hospitales privados, llegan, vienen bien desayunados, hay que evitar nada más frituras, que son los que agregan, la fritura es la que agrega, la fritura es la que agrega grasa, vienen bien baneaditos, portan su salud de identidad. ¿Cada cuánto se tiene que donar? Y el tiempo mínimo, la situación es la siguiente, las personas podían, un hombre cada 12 meses, cada 12 meses puede donar 4 veces en 12 meses, y con un tiempo mínimo de donaciones de 56 días, y en nuestro país también se dice que las mujeres cada 12 meses pueden donar 3 veces, en un tiempo mínimo de 56 días, atención. Cabe indicar que todos los días se tienen reservadas 10 fichas para la atención de estos donantes de sangre, el horario de atención es de 6 y media a 9 y media de la mañana.